te vamos a contar un poquito en este segmento de estas dos plantas cómo usarlas en beneficio nuestro y de manera correcta tomillo y calentura hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de recolectar estas plantas primero si lo hacemos de forma natural en un espacio abierto que no esté al costado de la ruta porque puede tener presencia de hidrocarburos y de algunas otras cosas que pueden caer de los autos o que puede tirar la gente que no debería tirar además también tenemos que tener en cuenta que no haya perros o no haya materia fecal de los perros porque eso puede traer algún contaminante como por ejemplo huevos o algunas otras cositas que puedan llegar a enfermarnos si no lavamos bien esa planta y también hay que asegurarse que si están en un jardín tenga un riego seguro el domingo no sólo es una planta que le da ese aroma riquísimo a nuestras comidas es un excelente antitusivo y también un espector ante se puede utilizar para aliviar el catarro las anginas también es un buen diurético ya que ayuda a eliminar toxinas a través de la orina también el tomillo sirve para aliviar dolores que causan los cólicos intestinales biliares y menstruales todo esto se puede utilizar la planta como una infusión es importante que se bebas para eso se usan las partes blandas de la planta las hojas y las flores y se lavan bien se pican y se agrega el agua que acaba haciendo digamos después de hervirla y colarla la infusión que nos vamos a tomar para calcular la cantidad se puede usar una regla de tres dedos si tres dedos por una taza es muy simple utilizando estas hierbas frescas o secas en algunos casos el tomillo es muy útil para aliviar los dolores desguinces calambres hematomas y aunque no lo creas para aliviar toda la picazón de la piel también sirve como de congestivo se toma como el big vapor u o como usamos también el eucalitus y la menta en estos casos hacemos un uso externo de esta planta sobre nuestra piel esto lo podemos realizar a partir de baños o fomentos con trapitos mojados por ejemplo con el agua hervida que dejamos reposar previamente y esto lo aplicamos obviamente en las zonas afectadas ahora pasemos a la caléndula una planta hermosa que florece en esta época y que está llena de propiedades regenerativas ya sea en algunas cremas, ungüentos o en aceite como vimos antes con un paño embebido en el agua hervida de la planta la caléndula es excelente para las cicatrices, varices, quemaduras, rosácea, paspaduras y estrías al ser cicatrizante y regeneradora la caléndula ayuda mucho a sanar heridas y al mismo tiempo a calmar y suavizar la irritación de la piel ¿vos sabías todas estas cosas y estas propiedades que tiene la caléndula y el tomillo? ¿qué esperas para empezar a incorporar en tu vida todas estas plantas?